Bien, a usted, señor, le vamos a regalar también uno... ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? No, no me diga su nombre. Buenas tardes. ¡Qué bonita voz que tiene usted, señor! Buenas tardes, gracias. La verdad es que yo soy locutor profesional egresado del Instituto de Shalom Shandía con un porgrado en Noticias Especiales. ¡Qué bien! Lo felicito. Pero la verdad de las cosas que en este momento me encuentro cesante hace ya cuatro años y me gustaría, pucha, una oportunidad. No, 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 por favor, no se emocionen. De todas maneras, yo pienso que una persona que tiene buena voz, que le gusta la locución, tendríamos que darle una oportunidad. Así que, por supuesto, lo podemos hacer. ¡Perfecto! 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 ¡Exacto! Bueno, da lo mismo. Si gusta, podemos pasar por acá. ¿Necesita alguna cosa especial usted o no? Mire, la verdad de las cosas, en el plano nacional, yo le podría decir que sí. Necesito algo parecido a un SEC de televisión. ¡SET! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Perfecto! Bueno, da lo mismo. Pero su nombre no me ha dicho. Bueno, según consta en el Registro Civil e Identificación, mi nombre es Carlos Núñez Núñez, alias CNN. ¡Ah, mire, qué coincidencia! ¡Exacto! Bueno, mire, venga conmigo. Lo voy a invitar por aquí porque a lo mejor usted puede leer algún noticio. Me imagino que es su sueño, ¿no? ¡Pucha! Sería ideal, ¿no? ¡Claro! Ya. ¿Dónde lo ganamos? Por acá. Tenga la onda. Por aquí, señor. Por aquí. Llegame acá yo. Por acá para verlo. ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Exacto! Mira, ahí tenemos precisamente un libreto. Usted puede leer alguna noticia. Comenzamos con las informaciones. Santiago. En Brasil aumenta el interés por nuevas estrellas de fútbol. Y ante la preocupación por el estado de salud y físico del jugador Ronaldo, el equipo brasileño está preparando a un nuevo reemplazante. Con algunos kilos de más, pero con mayor corpulencia y fuerza, el equipo brasileño prepara esta nueva estrella llamada Paqui Dermo, más conocido como Eu-Efa-Iñu, especialista en reventar la pelota y darle como bombón. En tanto, en tanto, la única exigencia de la estrella de fútbol es no tener a su lado compañeros ratones. Según fuentes bien informadas, aseguran que el resto del equipo se niega a celebrar los goles con él. Declaraciones hechas a la salida del funeral de quien fuera el goleador del equipo. ¿Cómo no? ¿Siga? ¿Tiene más noticias? Perfecto, sí. Ya, síganos. En el exterior, Santiago, en el plano de la salud, una buena noticia. Bueno, los médicos de la posta 4 de Nueva York, Estados Unidos, transmitieron exitosamente el primer parto vía Internet. El niño nació con un peso de 3,5 kilobytes y posee, además, una excelente memoria en RAM. Lo bautizaron con el nombre de www.com Juanito Céspedes. Muy bien, señor CNN, me parece bien. ¿Tiene más noticias? Carlitos Núñez, ¿no? Cnn. Carlos Núñez Núñez. Perfecto. Carlos Núñez Núñez, CNN, venga conmigo. Santiago, suena bien, ¿eh? Santiago, en Puerto Aysén, el nuevo plan de reforestación y vivienda ha dado excelentes resultados. A este árbol piloto ya le salió la primera casa completamente amueblada. La casa es regada a diario por los agricultores, confiados en que esta se convertirá en un lujoso condominio. En tanto, vecinos del lugar están totalmente abocados a la siembra de casas. Eso es todo en la noticia del plano nacional e internacional. Muy bien, los felicito, señor CNN, lo ha hecho muy bien. Gracias, gracias. Mire, incluso le están haciendo esta cortina musical de noticias a nuestros músicos, ¿le parece bien? Me parece fantástico, gracias muchachos de la orquesta, los felicito, lo hace muy bien, al igual que todo el equipo de este hermoso programa. Oye, tan bien lo ha hecho que lo voy a invitar para otro programa, ¿qué le parece? Pucha, no sabe cuánto se lo agradezco y la emoción me embarga y, pero, pucha, acá, ¿qué le vamos a hacer? No sabe cuánto se lo van a agradecer en mi casa, señor Don Contreras. No, 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 en un par de semanas más entonces lo vamos a ver. ¿Cómo que en un par de semanas? La otra mejor. No, no, ya de luego, vendrá luego. Le damos una... No, 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 no. No, 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 no. ... ¡Suscríbete!